Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en OKT1. Para empezar hay que abrir la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima, y aquí pulsamos la tercera opción Fecha y hora, y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción aquí arriba, bueno, y ya podemos editar Fecha, así, luego hora, y también, bueno, podemos cambiar también zona horaria, hay que simplemente desactivar esta opción, pulsamos zona horaria, región, elegimos por ejemplo Alemania, da igual, y bueno, como puedes ver, bueno, los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.